Hoy estudiaremos las palabras de Dios con el tema La familia celestial y jactarse de Dios Con este tema, tengamos un tiempo para estudiar la palabra de Dios Espiritualmente, somos la familia celestial Aunque somos los miembros de la familia celestial A veces no nos jactamos lo suficiente de nuestros padres celestiales Debemos jactarnos de nuestros padres celestiales Sin dudar, delante de todas las personas que nos rodean Por nuestro bien, nuestro Padre cargó la cruz en lugar de nosotros Es porque cometimos pecados que merecían la muerte Sin embargo, los padres celestiales atravesaron una agonía intensa en lugar de nosotros Ellos están llenos de amor y gracia Entonces debemos dar testimonio con orgullo de nuestros padres celestiales Había un hijo con su madre soltera En una zona rural La madre criaba al hijo con todo su corazón, amándolo El hijo creció sanamente, sin ningún problema, gracias al sincero cuidado de su madre Él ingresó en una universidad de Seúl, la capital Pero nunca fue fácil para la madre soltera Para apoyar a su hijo debido a la agricultura Financiar sus gastos de escolarización Comprar los fertilizantes necesarios para la agricultura Y pagar por el trabajo de otros Nunca fue fácil para la madre seguir cultivando A pesar de ese trabajo y esfuerzo La madre soportó con gusto las dificultades para el éxito de su hijo Pero el hijo que estaba estudiando en Seúl No se comunicó con su madre durante algunos años No la llamó por teléfono ni una sola vez La madre extrañaba mucho a su hijo Que se fue a Seúl sin ningún plan Como no conocía su dirección Solo lo esperó en la entrada de la universidad Pensando, cuando mi hijo termine los estudios, pasará por aquí Continuó esperándolo en la entrada Después de una larga espera Finalmente encontró a su hijo Él estaba saliendo, hablando amigablemente con su novia La madre se alegró tanto al ver a su hijo Que corrió hacia él Llamando su nombre y lo abrazó Sorprendida, la novia preguntó ¿Quién es ella? ¿Saben qué dijo el hijo? Como su madre vestía ropa humilde Y su rostro estaba bronceado y arrugado Él no podía decirle a su novia Que ella era su madre Entonces dijo espontáneamente Es mi sirvienta Al oír esto La madre que lo estaba abrazando Lo soltó Y regresó a casa Sin decir una palabra Hermanos y hermanas No importa en qué circunstancia Y situación se encuentra nuestra madre No importa qué apariencia tenga Ella es nuestra madre celestial Que vino a la tierra para salvarnos Dejando todo el esplendor del cielo Por eso Siempre debemos jactarnos De nuestra madre sin importar Cómo se vea Ni en qué situación se encuentre Ni en qué posición esté Debemos jactarnos con orgullo De la madre Ante cualquiera diciendo Como ella ha trabajado tan duro por mí Ahora tiene muchas arrugas en las manos Y su rostro se bronceó con el sol ¿Qué piensan que es el deber filial? La persona que está orgullosa de sus padres Y puede presentarlos Sin dudar Delante de todos Tal persona Puede llamarse verdadero hijo O hija para sus padres En cuanto a nuestros padres celestiales ¿Acaso no debemos jactarnos de ellos Sin dudar Delante de todos? Es por eso que la Biblia dice Que nos jactemos de Dios La persona que se jacta de Dios Es la persona que verdaderamente Es la persona que verdaderamente Se arrepiente en la tierra Y cumple el deber filial a Dios Y lo ama con todo su corazón Mente, fuerza y sabiduría Si no estamos orgullosos de Dios Si en cambio nos avergonzamos de Él Delante de la gente del mundo No podemos decir Que creemos en Dios Debemos ser capaces De decir ante cualquiera Él es nuestro Padre Y ella Es nuestra Madre Celestial Ellos vinieron a esta vil tierra Por nosotros Dejando toda la gloria del cielo Solo para la salvación De estos hijos pecadores Debemos decir esto A la gente con valor Veamos el libro de Hebreos capítulo 12 Hebreos capítulo 12 Versículo 7 Si soportáis la disciplina Dios os trata como a hijos Porque ¿Qué hijo es aquel A quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina De la cual todos han sido participantes Entonces sois bastardos Y no hijos Por otra parte Tuvimos a nuestros Padres terrenales Que nos disciplinaban Y los venerábamos ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor Al Padre de los Espíritus Y viviremos? Hebreos capítulo 12 Versículo 9 Menciona tanto a los Padres humanos Como al Padre espiritual Cuando los Padres humanos Nos disciplinan No nos enfadamos con ellos Ni hablamos contra ellos Sino más bien Los respetamos Incluso por el amor De los Padres terrenales Debemos respetarlos con honor Y nosotros Los hijos celestiales Debemos llevar a cabo Nuestro deber filial Más fielmente Ante nuestros Padres celestiales ¿No es cierto? Entonces Cuando regresemos a nuestro eterno hogar El cielo Seremos elogiados Has hecho un excelente trabajo Permítanme contarles Otra historia Había también Una madre soltera Que apoyó a su hijo En difíciles circunstancias El hijo siempre recordaba El amor y el sacrificio De su madre Sabía muy bien Cuánto su madre Lo había estado cuidando Desde su infancia Él no olvidaba Lo mucho que ella Había estado apoyándolo Incluso En las dificultades Así que estudió mucho Teniendo en cuenta Que su madre Quería que consiguiera Un buen empleo Y fuera Un gran hombre En la sociedad Antes del día De su graduación Escribió una carta A su madre Madre Por favor venga A mi ceremonia De graduación Para su madre Que trabajaba En la agricultura En una zona rural No era fácil Visitar Otra región Ahora El transporte Se ha desarrollado mucho Pero antes No era fácil Viajar De una provincia A otra Como era la graduación De la universidad De su hijo Ella quería asistir Pero no tenía Ropa adecuada Para la ceremonia Toda su ropa Estaba gastada Tenía miedo De que pudiera Avergonzar a su hijo Considerando a su hijo Ella puso todo tipo De excusas Diciendo Me gustaría asistir A la ceremonia De tu graduación Pero sería muy difícil Hacerlo Pero el hijo Siguió pidiéndole Que viniera Madre Madre Usted debe venir Usted es el personaje Principal En esta ceremonia De graduación Por favor Venga Ante su petición Sincera La madre No pudo dejar De asistir Ella tenía miedo De que los demás Se enteraran De que su madre Era ella Y culparan A su hijo Así que se sentó En la esquina Del pasillo Y observó La ceremonia Pero sorprendentemente Resultó que su hijo Iba a recibir El premio principal Al mejor estudiante Llamaron su nombre Y recibió El premio Entonces Él comenzó A jactarse De su madre La que me permitió Estar aquí hoy Es mi madre Ella está allí Al ver a la anciana Con ropas gastadas La gente Comenzó A susurrar Oh ¿Cómo es que Ella apareció Con esa ropa Arapienta En la ceremonia De graduación De su hijo? ¿Existe alguien Así Hoy en día? El hijo No se avergonzó De su madre En absoluto Por el contrario Continuó diciendo Para criarme Como soy Hoy Ella no comía Bien Ni usaba Buena ropa Solo me apoyó Ella es Mi gran madre En el estrado Presentó así A su madre Y llevó A su madre Al estrado Y delante De toda la gente Dijo Gracias a esta persona Estoy aquí hoy Como el mejor estudiante Esta es mi madre Se jactó Con confianza De su madre Este es un caso Completamente opuesto A la primera anécdota Hermanos y hermanas Hay dos tipos De personas En nuestra sociedad Un hijo dudó En presentar A su madre Delante De mucha gente Y este hijo Estaba orgulloso De que ella Fuera su madre Él dijo Sin el sacrificio De mi madre No podría estar Aquí hoy Sin mi madre No puedo existir Como soy hoy Entonces Todas las personas Dijeron Oh Ella ha criado A su hijo Muy bien Las personas Que se rieron De ella Comenzaron A respetarla Al final Hermanos y hermanas ¿Como qué hijo Debemos ser? ¿Como el primero O como el último? No importa En qué situación Se encuentre ella Nuestra madre Es nuestra madre Y nuestro padre Es nuestro padre Aunque las personas Le hicieron soportar La crucifixión Aunque se burlaron De él Y lo insultaron De todas las formas Toda la agonía Que atravesó Fue por causa De nuestros pecados ¿No es así? Debido a nuestros pecados Él atravesó Tales sufrimientos Recordando esto Siempre debemos Jactarnos De nuestros padres Celestiales Orgullosamente Delante de todos No debemos Temblar de miedo Pensando Oh Si digo que creo En Dios madre Me llamarán hereje Así como el hijo Que apareció En la primera historia No digan con rodeos Oh Ella es una cocinera En mi casa Dios dijo Si me confesar Es delante De los hombres Yo también Te confesaré Y me jactaré De ti Ante los ángeles Por el contrario Si te avergüenzas De mí También me avergonzaré De ti Ante los ángeles Hermanos y hermanas Nunca debemos olvidar Lo que el Padre Y la Madre Celestiales Son para nosotros ¿Para qué vinieron A la tierra Y están con nosotros En la carne? ¿Para qué vino Él Por segunda vez A la tierra? Si hubieran Permanecido en el cielo ¿Cuán cómodos Estarían? Habrían tenido Una vida Más garantizada El hecho de que vinieran A la tierra En la carne Solo para nuestra salvación Es digno De toda alabanza Este solo hecho Es suficiente Para jactarnos De ellos Veamos Isaías Capítulo 41 Versículo 10 No temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra De mi justicia He aquí Que todos los que se enojan Contra ti Serán avergonzados Y confundidos Serán como nada Y perecerán Los que contienden contigo Buscarás a los que tienen Contienda contigo Y no los hallarás Serán como nada Y como cosa que no es Aquellos que te hacen La guerra Porque yo Jehová Soy tu Dios Quien te sostiene De tu mano derecha Y te dice No temas Yo te ayudo Sin importar Con qué apariencia Posición Y situación Esté nuestro Dios Él siempre nos ha consolado Para que no tengamos miedo Y nos ha permitido Tener tranquilidad Nuestro Padre Celestial Y nuestra Madre Celestial Prometieron ayudarnos Siempre Sin mencionar Que nos han dado El perdón De los pecados Aún cuando no los estimamos El Padre y la Madre Nos consideraron preciosos Y vinieron a la Tierra Desobedeciendo la voluntad Del Padre y la Madre Celestiales Fuimos por el mal camino Y deambulábamos por Él Pese a eso Ellos no nos abandonaron Y nos odiaron Ellos son nuestro Padre Y nuestra Madre Celestiales Ellos han estado siempre con nosotros Llevándonos Pidiéndonos que nunca renunciemos Al reino de los cielos ¿No les gustaría jactarse de ellos? Digamos ante muchas personas Tenemos a esta grandiosa Madre Esta grandiosa Madre Siempre está con nosotros Este es nuestro grandioso Padre Orgullosamente Debemos jactarnos De nuestro Padre Y nuestra Madre Veamos el libro de Salmos Capítulo 20, versículo 6 Salmos, capítulo 20, versículo 6 Dice Ahora conozco que Jehová Salva a su ungido Lo irá desde sus santos cielos Con la potencia salvadora de su diestra Estos confían en carros Y aquellos en caballos Mas nosotros del nombre de Jehová Nuestro Dios Tendremos ¿Qué? Tendremos memoria En otra versión Está escrito Nos jactamos Jactémonos de nuestro Dios Hasta la saciedad Supongamos que escuchan a su hijo Decir de ustedes Con vergüenza Ella es la cocinera de mi casa Cuando le preguntan ¿Quién es ella? Usted puso todo Para criar a su hijo Y lo atesoraba ¿Pero qué pasaría si el hijo Dice eso? Solo imagine Que esas palabras Salen de la boca de su hijo Imaginen a un hijo Presentando a su padre Él es un sirviente de mi casa Aunque los padres del hijo No lleven trajes elegantes Como deseaba el hijo Ni se vean lo suficientemente bien Para ser presentados a los demás El padre Trabajó duro para el hijo Y la madre llevó Todos los problemas ¿Tiene sentido convertir A esa grandiosa madre En una cocinera Y a su padre En un sirviente? Jactémonos Jactémonos Dios ha venido Para salvarnos Siempre dándonos Fuerza y valor Diciendo No renuncien Al reino de los cielos Hasta el final El Dios Todopoderoso Su padre Los está ayudando En todo Nuestro Dios Siempre nos anima De esta manera No necesitamos Jactarnos De carros Ni de caballos Si no solo En quien debemos Jactarnos Debemos dar testimonio De nuestro Dios Diligentemente Y jactarnos De Él Vayamos al libro De Salmos Capítulo 34 Salmos Capítulo 34 Versículo 1 Bendeciré a Jehová En todo tiempo Su alabanza Estará de continuo En mi boca En Jehová Sé ¿Qué? Se gloriará Mi alma Lo irán Los mansos Y se alegrarán Jactémonos Mucho de Dios Sin Dios Esta tierra No podía Ser creada Si Dios No existiera No podríamos Estar hoy En este lugar Ya que el padre Y la madre Existen Estamos aquí Hoy Por lo tanto Aunque el mundo Calumnia a nuestro padre Hable mal de él Y lo acuse Por nada Nosotros en cambio Debemos hablar Más orgullosamente De nuestro padre Y nuestra madre Nuestro padre Nuestro padre Me ha salvado Nuestra madre Me ha dado a luz Ellos son nuestro Dios Todopoderoso Que nos ha salvado Ante los ángeles Las personas Y quien sea Debemos jactarnos De Dios Como sus hijos celestiales Veamos Jeremías Jeremías capítulo 9 Versículo 23 Jeremías capítulo 9 Versículo 23 Así dijo Jehová No se alabe el sabio En su sabiduría Ni en su valentía Se alabe el valiente Ni el rico Se alabe En sus riquezas Mas alábese en esto El que se hubiera de alabar En entenderme Y conocerme Que yo soy Jehová Que hago misericordia Juicio y justicia En la tierra Porque estas cosas quiero Dice Jehová Hermanos y hermanas Sin importar En qué situación estemos Debemos jactarnos Del padre y la madre Él es un sirviente De mi casa Ella es una cocinera De mi casa Si un hijo dice eso ¿Se ve mejor? Por supuesto que no Mire las ampollas En sus manos Ellos han dedicado Su vida Para criarme Y se sacrificaron Por mí Su noble Y puro amor Por mí Hicieron surcos En sus frentes Y les hicieron Tener cabello canoso Todo demuestra Cuánto se sacrificaron Mi padre y mi madre Por mí Y cuánto me aman ¿No deberíamos Decir eso? El profeta Jeremías Dijo en Jeremías Capítulo 9 Así dijo Jehová No se alabe El sabio En su sabiduría Ni en su valentía Se alabe El valiente Ni el rico Se alabe En sus riquezas Más alabes En esto El que se hubiera De alabar En Dios ¿Quién es Dios Para nosotros? Dios es los padres De nuestros espíritus ¿No es cierto? Dios es nuestro padre Y nuestra madre Está escrito en la Biblia Maldito El que deshonrare A su padre O a su madre Creo que todos ustedes Están practicando La piedad filial Hermosamente Hacia sus padres En la tierra Ahora Estamos estudiando Sobre nuestra piedad filial Hacia nuestros padres celestiales A través de la Biblia Por favor Tenga en cuenta Cada una de las palabras De Dios Sin importar La circunstancia O situación Jactémonos Del padre Y la madre Digamos confiadamente Su venida a la tierra Por mí Dejando el glorioso Trono del cielo No puede compararse Con ningún amor En la tierra Ahora Vayamos al libro De Deuteronomio Capítulo 27 Deuteronomio 27 16 Maldito El que deshonrare A su padre O a su madre Y dirá Todo el pueblo Amén El que deshonra A sus padres El que deshonra A su padre O a su madre Será maldito Esta es la ley Que Dios mismo Ordenó En el libro De Deuteronomio También debemos tener Piedad filial Con nuestros padres Humanos En la tierra Pero Nuestros padres Reales En el mundo eterno Son nuestro padre Y nuestra madre Celestiales ¿No es cierto? Debemos jactarnos De Dios Ante cualquiera Si alguien Nos difama Diciendo ¿Su iglesia Cree en Dios Madre? Es absurdo Podemos decir Oh ¿Existe alguna iglesia Que no tenga Dios Madre? Si no hay una madre ¿No es anormal? Como hay Dios Padre ¿No debería haber También Dios Madre? ¿No es esa Una familia normal? Así como La familia terrenal Tiene una madre Igual a La familia celestial Debemos hacerles Conocer esto Y debemos Enorgullecernos De esto Y hablar con más Orgullo De nuestro padre Y nuestra madre Satanás sabe Que tiene poco Tiempo de vida Entonces Crea muchas Calumnias Sobre la madre Celestial Está difundiendo Comentarios Y acusaciones Viciosas Y revelando Muchos rumores Maliciosos Para afligir Al último Pueblo de Dios Aunque venga Esa situación ¿Qué debemos Hacer por nuestro Padre Y nuestra madre Celestiales? Debemos Jactarnos De ellos Díganles Díganme Si hay Otros padres Que tengan Más amor Que nuestros Padres ¿Hay otros Padres Que se Sacrifiquen Tanto Por sus Hijos En todo El universo Y en todo El mundo? Todos Preguntémosles Con valor Y la Biblia Testifica Que todos Los que cumplen Con el deber Filial Hacia su padre Y su madre Son bendecidos Como saben bien ¿Qué hizo Abraham Con Isaac? Él obedeció La orden De Dios Isaac Es el hijo Que le nació A Abraham A la edad De 100 años Cuando se le dijo Que sacrificara a Isaac Como holocausto En el monte Moría ¿Cómo creen Que estaba El corazón De Abraham? Cuando subía Al monte Con su hijo Hizo que Isaac Cargara la leña Sobre su espalda Isaac Preguntó A Abraham Padre He aquí La leña Para el holocausto Pero ¿Dónde está El cordero Para el sacrificio? ¿Pueden imaginar El corazón De Abraham Cuando escuchó Esto? Él no dijo Vas a morir Pronto En cambio Abraham Dijo a Isaac Dios se proveerá De cordero Para el holocausto Cuando Abraham Subió al monte Con su hijo Isaac Construyó Un altar Allí Entonces Debe de haberle Dicho A su hijo Al oído Isaac Hijo mío ¿Sabes cuánto Te amo? Sí padre Lo sé muy bien Ya que Isaac Nació Cuando Abraham Tenía 100 años Abraham Debe de haber Atesorado Mucho a su hijo Diciendo Si me amas Y sabes Que te amo Confía En mí Y haz Lo que te pido Ató a Isaac Y lo puso En el altar Para ofrecer a Isaac A Dios Abraham Tenía que matarlo Primero Cuando estaba a punto De sacrificar A su hijo Se escuchó Un sonido Desde el cielo Abraham Abraham Por cuanto no me Rehusaste Tu hijo Tu único De cierto Te bendeciré En todo lo que hagas Serás bendición Guarda el cuchillo Que tienes En la mano La Biblia Registra Cómo Dios Probó La fe De Abraham Desde el punto De vista espiritual Dios realmente Probó La piedad Filial De Abraham Como resultado ¿En qué se convirtió Abraham? Se convirtió En antepasado De la fe ¿Y qué hay de Noé? Él se convirtió En antepasado De la justicia Ellos son los que cumplieron Plenamente su deber filial Con Dios Padre Y Dios Madre Lo que hicieron Los antepasados De la fe En la Biblia Fue todo acerca De su deber filial Hacia los padres espirituales En cuanto a la piedad filial La Biblia la llama Fe U obediencia Es la misma expresión La obediencia también Es una de las formas De llevar a cabo La piedad filial Y la fe Que confía En todas las palabras De los padres También es parte De la piedad filial Sadrach Mesach Y Abednego Entraron en el horno De fuego Sin temor Para obedecer Lo que los padres Ordenaron Daniel Entró en el foso De los leones Sin temor Dios Los rescató A todos De la crisis Decimos simplemente Esas personas Tienen una gran fe En otras palabras Podemos decir Su piedad filial Es muy grande Ya que la Biblia enseña Que debemos enseñar A nuestros hijos La piedad filial Hacia sus padres Enseñemosles Suficientemente La piedad filial Los hijos Dan por descontado Recibir Todas las cosas De sus padres Sin saber Dar a sus padres En realidad Si los hijos Cumplen Con sus deberes Filiales Hacia sus padres Con respeto Todo el universo Estará en orden Pero si va En la dirección opuesta Eso nunca puede dar Buenos resultados Ahora La situación actual De la tierra Muestra que los hijos No respetan A sus padres Por el contrario Dan por descontado Recibir amor De sus padres Si todo continúa De esta manera El mundo Perecerá El país Donde los hijos Saben Cómo honrar A sus padres Durará mucho Y prosperará Ya que la Biblia Nos hace comprender Que una familia Así Marcha bien Debemos enseñar La piedad filial A nuestros hijos Si consideramos Que las enseñanzas De la Biblia Son el mejor manual Para nuestra vida No podemos hacer Nada malo Pase lo que pase Veamos Primera de Timoteo Capítulo 5 Versículo 4 Pero si alguna viuda Tiene hijos o nietos Aprendan estos primero A ser piadosos Para con su propia familia ¿Y a qué? Y a recompensar A sus padres Esta es una enseñanza De Dios ¿No es así? Porque esto es Lo bueno Y agradable Delante de Dios Ante los ojos de Dios Esto es bueno Y correcto Debemos honrar Y respetar A nuestros padres Tanto física Como espiritualmente En primer lugar Debemos jactarnos De nuestros padres No importa No importa Donde estemos Consideremos A nuestros padres Como los mejores Si lo hacemos Podemos guardar El primer mandamiento Dios dijo Amarás a tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Y con toda tu sabiduría ¿Quién es Dios aquí? Nuestro padre ¿Y quién más? Nuestra madre Amar a nuestro padre Y a nuestra madre En otras palabras Esta es La piedad filial Dios enseñó A sus profetas Que este es el primer Y más grande mandamiento Y les ordenó Que lo guardaran Aunque memoricemos Todos los 50 temas De la predicación Del sermón Sin perder Un solo versículo Aunque tengamos Suficiente conocimiento Entendiendo Todos los contenidos E historias Desde Génesis Hasta Apocalipsis Si no tenemos Amor por Dios Nuestros padres Todo el conocimiento Es insignificante Sería correcto decir Que Dios nos ama Y que cumplimos Nuestro deber filial Hacia nuestro Dios Si sus hijos No cumplen Con su deber filial Hacia ustedes Enseñenles Las cosas correctas Una por una Al entrar y salir de casa Háganles decir A sus padres Voy a salir O Ya estoy en casa Comencemos Con los modales Básicos Si van a llegar tarde Díganles que llamen Primero Para que sus padres No se preocupen Enseñenles Todos los modales Uno por uno Aunque parecen Cosas pequeñas Si más tarde Se convierten En padres Entenderán Por qué sus madres Decían eso En ese momento Y por qué sus padres Eran tan estrictos En su educación Algún día dirán Todo eso fue Porque me amaban Hoy Hemos estudiado Que la piedad filial Comienza con Jactarnos de los padres Sean los padres Terrenales O los padres celestiales Al jactarnos Y predicar Sobre Dios Podemos mostrar Y demostrar Cuánto amamos A Dios Por lo tanto Jactémonos Plenamente De Dios Esperando Que hayan recibido Mucha gracia Quisiera terminar Este sermón Muchas gracias 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 Gracias.